¡Gracias! 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 Espera que nos acertemos a todos en la casa y escucha. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo el corazón, todo el deseo Solo el creyente, nada es posible Pues el rey no es de su vida Todo el corazón, solo el creyente Nada es posible, te darás un rey Todo el corazón, todo el corazón Todo el corazón, todo el corazón Todo el corazón, todo el corazón Quiero ver que comenzó, muchas gracias Gracias Puebla, a nombre de todo J.O. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!